Sí, gracias a ustedes. Jugar con Uruguay siempre va a ser importante en cualquier circunstancia. Sabemos lo que es el fútbol de Uruguay y cómo defienden ellos su playera y lo que es su historia. Entonces, siempre nos va a gustar jugar. Trataremos de sacarle el mayor provecho posible, solamente pensando que los partidos de la próxima semana son importantísimos. Pero creo que va a ser de una muy buena preparación. ¿Costará un poquito armar ese once, no? ¿Entiende uno? Sí, sí, pero lo sabíamos. Sabíamos perfectamente qué fecha era, sabíamos que no era fecha FIFA y sabíamos que teníamos que sacar el partido de la mejor manera. Pero los que jueguen va a ser muy útil para ellos. La experiencia de jugar con Uruguay, la preparación que vayamos teniendo, el ir transmitiendo nuestra idea poco a poco. Creo que en general va a ser muy útil y muy interesante el partido. Profesor, ¿cómo ve al grupo de jugadores de Uruguay? Obviamente es una selección sudamericana, eso a nadie se lo quita. ¿Qué tiene que aprovechar Guatemala de este partido? Nosotros acá aprovecho este juego. Los jugadores uruguayos tienen mucha sangre, es la típica sangre de charrúa. Todos quieren crecer, todos quieren ir a la selección, todos quieren ir a Europa. Uruguay es un país de tres millones y medio de habitantes, pero exporta muchísimos jugadores. Y creo que es interesante y de mucho provecho. Nosotros lo que queremos siempre es jugar. Jugar entre más fuertes los rivales, pues será mucho mejor. Profesor, obviamente en este partido el tema de la fecha FIFA, pues obviamente afecta un poco. ¿Pero están todos los jugadores, profe, o ha tenido la comunicación con todos? Se lo digo porque mucha gente ha sacado de nuevo el tema de Arquímenes Ordóñez. ¿Qué nos puede decir al respecto de los jugadores? No, siempre tenemos comunicación con todos. Sabemos dónde están, sabemos cuánto juegan, dónde andan, cómo llegan, cuándo llegan. Con Arquímenes Ordóñez no, no lo hemos convocado en esta ocasión. ¿Es un once muy parecido al que quiere tener contra Martínica o van a haber algunas pruebas todavía como en otros partidos? No será parecido. Obviamente no el once en total, pero sí muchas cosas. Creo que ayer hicieron un buen partido. Creo que municipal jugó bastante bien, sobre todo con personalidad. No merecía quedar afuera. Y creo que Antigua, con mucho carácter, sacó el resultado. Qué bueno que sigan en competencia esos partidos. Así, con adversidad, siempre les van a ayudar a nuestros jugadores a crecer. Profesor, ya por último, ya de nuevo, de hacer este partido contra Uruguay, ¿cómo será la planificación de cara ya a los dos compromisos que vienen para la América? Empezar a entrenar desde el lunes en la tarde acá, ya con todo el plantel. Y martes y miércoles a trabajar a marchas forzadas, a transmitir nuestra idea, a que refresque la memoria de lo que pretendemos. Esperemos que todos lleguen bien. Obviamente algunos cansados, sobre todo los que llegan de Europa. Lo que siempre sabemos del viaje largo, el cambio de horario y demás, pero que lleguen sanos y con el ánimo dispuesto, con el entusiasmo total que se necesita en estos partidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!